Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Más de una hora charlando distintos temas, principalmente se interiorizó en todos estos días por este corte que tuvimos de energía durante una semana. Él me acompañó mucho, también la secretaria de Energía Andrea Confini, el Epre también. Así que, bueno, lo interioricé cómo venían estos temas con respecto a las multas que se están cobrando a Ederza y que se tiene que hacer cargo para resarcir a los comerciantes y también a los usuarios que han perdido electrodomésticos. Por otro lado, hablamos del gasoducto que se tiene que inaugurar en dos semanas más aproximadamente. El acto central va a ser en la localidad de Los Menucos, ahí para ir organizando este acto con autoridades de Camusi, el gobernador, intendentes y demás. Y después, bueno, por supuesto hablamos de las obras que tienen pendientes Los Menucos y, bueno, por supuesto me llevo respuestas importantísimas como es la octava obra Tapa de Cloacas, como es una red de gas, como son viviendas y, bueno, una obra importante de escurrimiento que tenemos que hacer pluvial porque tenemos inundaciones en la localidad, ¿no? Gracias por ver el video.